Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, yo acá cocinando nuevamente y tratando de transmitirles algunos consejitos que por ahí cuán suele subir. Hoy estoy haciendo una sopa. Es re importante consumir sopas y sobre todo en esta época. Siempre, en realidad, aunque sea verano y aunque sea servidas a temperatura ambiente. Pero ahora, más que nunca, las sopas son súper alcalinizantes. Todo el medio interno de una persona tiene que tener un cierto grado de alcalinidad. Ese es el estado natural y más saludable que alguien puede tener. Pero normalmente, generalmente, tenemos muchos ácidos. Entonces, la sopa es uno de los elementos más alcalinizantes. Cuando hay muchos ácidos en el organismo, eso llama a las infecciones, eso llama a inflamaciones recurrentes y atrae los virus. Entonces, tenemos que estar muy atentos a generar un estado de alcalinidad en este momento. Entonces, tomar sopa dos veces por día, verdaderamente, es una gran ventaja. Bueno, miren, hoy voy a hacer una sopa. Voy a apagar acá el fuego porque si no, se me calienta demasiado. La sopa, el mejor, digamos, con los mejores ingredientes que más alcalinizan son, de zapallo, pero este zapallo, este, el zapallo el apacotado, que se llama o caido, o brasilero, o kabuki, lo llaman algunos. Bueno, nabo, que acá puse la mitad de este nabo, es este nabo largo, que también se llama daikon, y que tiene una capacidad antiinflamatoria y favorece el funcionamiento del riñón. Y la cebollita de verdeo, que como les dije, es un desinflamante intestinal. El zapallo, una fuente de proteína, y ayuda como a bajar los decibeles también. La proporción que estoy poniendo va a ser, digamos, una medida de zapallo, un cuarto de nabo y medio de cebollita de verdeo, para que entiendan. O sea, más zapallo, después un poco menos de cebollita y menos cantidad de nabo, porque si no, va a invadir demasiado. Esto lo voy a rehogar con aceite de maíz, un poquito, las verduras. Y después, cuando lo vaya a cocinar, le voy a poner agua, hasta miren la olla, ¿no? O sea, voy rehogando todo, todo junto, con el aceite de maíz. Lo rehogo, lo rehogo, lo rehogo, lo rehogo. Cuando ya están casi impregnados de eso, ahí le pongo agua, hasta acá, más o menos, para esa cantidad. Porque después yo la voy usando, somos dos, en una semana, en una heladera que no se abre y se cierra, va bien. Y si no, ustedes también pueden frizarla. Bueno, si no consiguen nabo, pueden usar zucchini, porque ahora no está tan fácil de conseguir el nabo en esta época. Entonces, pongo agua hasta acá, más o menos, y después, en ese agua, lo dejo hervir dos horas, dos horas, y le pongo un poquito de algas kombu. Las algas kombu son una fuente de minerales muy importantes. Es muy importante consumir algas kombu. Entonces, pónganla en la cocción de la sopa. A ver, ¿cuánta cantidad voy a poner para esa cantidad de sopa? Esto. Con esto, ya está suficiente. Después, cuando se terminó el algor, la cortan chiquitito. Y también, para esa cantidad de agua que le voy a poner de sopa, voy a poner hongos shiitakes. Estos están secos. O sea, se hidratan directamente, obvio, los la hago y después los pongo. Se hidratan directamente en la sopa. El hongos shiitake tiene una capacidad de levantar el sistema inmunológico muy grande. O sea, estoy mineralizando a la sopa de esa forma. Y después lo cortan chiquititos y los comen. Y en esa cocción, con el alga y con la verdura y con el shiitake, le voy dando una posibilidad de mineralización a todo eso que estoy consumiendo. Entonces, bueno, no tiene sentido alargar esto porque trato de que los videos sean cortos para que todos tengamos un uso más responsable de internet. Entonces, creo que de esa forma se dan cuenta. Después, cuando la van a servir, otra cosa que es reinteresante es ponerle jengibre fresco rallado, unas gotitas, para activar el sistema circulatorio. Y una sustancia que si alguno de ustedes la tiene se llama furikake. El furikake quiere decir en japonés polvito. Este polvito está hecho de hojas de mora. Tiene muchos minerales. Tiene calcio sobre todo, magnesio, zinc. Tal vez en el barrio chino o en alguna dietética que tenga bastante variedad de cosas lo pueden conseguir. Bueno, amigos, espero, amigos y amigas, espero les pueda servir todo esto. Les mando un cariño muy grande. No duden de preguntar todo lo que haga falta a través de las redes. Bueno, un saludo.